¡Suscríbete! 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 ¡Agárra el campo de fuerza! ¡Tú no necesitas! ¡Jajajaja! ¡Claro! ¡Manchado! ¡Pero si es la verdad! ¡Eres a padecir! ¡Eres a padecir! ¡Eres a padecir! ¡Eres a padecir! ¡Ahhh! ¡Quince de salón! ¡Oh! ¡Con un culo! ¡Eres a padecir! ¡Suscríbete! ¡Eres a padecir! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Como podrá ver, apreciable público Los compañeros que me tocaron nada más me roban vida ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Para qué son? Pues sí, ya me di cuenta Para que muera Otra S... No, ya tengo Está mejor la S, ¿no? No, es... ¿Qué le dan tu S? Ajá ¿La S? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! Según esto Me falta uno por acá de baile ¡Ay, güey! ¡Pura calidad, Ralph! ¡Claro! ¡La C! ¡La C la necesito! ¡Fuck! No, no, ya me di cuenta que no Vamos a romperle tus bolas ¡El Jimmy! ¡El Jimmy! ¡El Jimmy! ¡Escupe! ¡Bien! ¡Muyó su Jimmy! ¡Losó el Jimmy! ¡Ah! ¡Con los bolos! ¡Ah! ¡Hay una F! ¡Reviter! ¡Reviter! ¡F! ¡No! Nooo, maldita sea. Ah, que narra la Esparca. Sí, narra Esparquín. Agárrate la L, agárrate la L. No, ahí estaba la F. ¿Por qué no narra? Narren los dos, ya que nadie está apoyándome. ¿Usted quiere planchar el gusanito ese? O el gusanito. O el gusanito. Ese que te brinca encima. ¡Ya, lo maté! ¡Perfecto! Y así es, estimado público, como se gana. Todavía no llegamos a continue. ¡Ay, no más! Mira su cadáver. Lo reanimaron para aparecer ahí.